Iniciamos la sexta semana desde la declaración del estado de alarma, después de que este fin de semana el Gobierno de la Nación haya acordado el proponer al Congreso de los Diputados y que se supone que se aprobará esta semana la prórroga de dicho estado de alarma hasta el próximo 10 de mayo. En ese sentido comentar que según la información que se ha difundido serán unos días decisivos en cuanto a lo que es la evolución de la situación y también días decisivos en lo que será la planificación del proceso de desescalada y por tanto de desconfinamiento que debe de producirse previsiblemente a lo largo de todo el mes de mayo. De hecho, ya en lo que será esta prórroga que ahora se acaba de anunciar a partir del próximo día 27 de mayo, quizás lo más destacado sea la medida que va a afectar a los niños en el sentido de permitir su salida en determinadas circunstancias y con determinadas condiciones. Estas cuestiones, que son esenciales, no las vamos a saber hasta mañana martes, en donde previsiblemente el Consejo de Ministros, que está previsto que se celebre, establecerá esos condicionantes en función de los dictámenes, de los informes y de las recomendaciones que se han realizado tanto por parte de las autoridades y expertos sanitarios como también de asociaciones, de colectivos y de expertos en materia de infancia. Por tanto, tenemos que esperar a que se aclaren ese tipo de circunstancias para lo que respecte a la aplicación de la medida en el ámbito local, pues lógicamente tomar, si es preciso, las medidas correspondientes. Suponemos que también a lo largo de los próximos días se irán dando indicaciones en cuanto a lo que será ese proceso de desescalada, que según parece no será igual en todos los territorios y tampoco de forma general para todas las personas ni para todos los sectores. Por tanto, en ese sentido, pedir tranquilidad, pedir prudencia y sobre todo pedir el que sigamos dando, pues yo creo que ese ejemplo magnífico que se está dando de concienciación ciudadana, de responsabilidad ciudadana en lo que supone el cumplimiento de las medidas establecidas en el estado de alarma, de permanencia en casa, de extremar las medidas de higiene, en definitiva, todas aquellas medidas que están permitiendo que poco a poco tanto la curva de personas infectadas como de personas fallecidas vaya descendiendo y que por tanto vayan consiguiéndose los objetivos necesarios para vencer a esta pandemia en nuestro país y esperemos que también en todo el mundo porque lógicamente no tendría sentido y no va a suponer una victoria total si no se consigue una victoria a nivel mundial y se supera a nivel mundial y por tanto se puede recuperar la normalidad y la movilidad que en un mundo tan globalizado como el actual es esencial. Comentar también que el pasado viernes se celebró tanto el comité de seguimiento como una junta de portavoces, en el comité de seguimiento se dio cuenta pormenorizada de todas las actuaciones que se han venido realizando en las últimas semanas, de las cuales también en este medio yo comenté el pasado jueves y la junta de portavoces pues también se dio cuenta de todas estas medidas, de todas estas actuaciones y también se llegó a algún acuerdo entre los diferentes grupos políticos, en concreto quiero anunciar que a partir de hoy lunes 20 de abril y por decisión unánime y por consenso de todos los grupos políticos municipales representados en la junta de portavoces se ha decidido el que las banderas de la casa consistorial onden a media acta en señal de duelo y de respeto a las miles de personas que han fallecido como consecuencia de esta pandemia mundial y lógicamente también de solidaridad y de afecto a los familiares y amigos que han sufrido de forma más directa esas pérdidas. Por otra parte también quiero anunciar que en estos próximos días el ayuntamiento está haciendo acopio de mascarillas por distintos medios, en unos casos se están fabricando por parte de personas voluntarias a las que agradezco ese esfuerzo y esa dedicación a las cuales el ayuntamiento pues les ha facilitado la tela para ello y por otra parte pues también se están recibiendo de otras administraciones como es el caso de la Diputación de Huelva que suministró la pasada semana 2.850 y estamos esperando otro suministro de otro pedido que sea realizado. En cualquier caso como digo la idea del ayuntamiento es que en estos días podamos empezar ya un reparto una vez que ya se ha garantizado el suministro a lo que son servicios esenciales, servicios municipales que también se están facilitando a través del teléfono que se ha puesto al servicio de empresas y de trabajadores a todas esas personas que tienen que trabajar, personas vulnerables que tienen que salir de sus hogares para cualquier gestión. Como digo una vez garantizado todo eso pues también queremos hacer un reparto al conjunto de la población del municipio, tanto de Aracena y de las aldeas al fin de garantizar un mínimo de estas mascarillas que todo el mundo tenga acceso a las mismas en tanto se normaliza la situación de suministro a través de los cauces normales que como saben pues son farmacias y otro tipo de establecimientos. En ese sentido consideramos que también va a ser importante la normativa que acaba de sacar el gobierno de España para regularizar el precio de este material, no solo de las mascarillas sino también de otro material de protección, de tal forma que no se produzca un aumento de precios desmesurado, injustificado y abusivo que permita que determinadas personas se enriquezcan de forma desmesurada como digo de esta situación. Esperamos que estas medidas tengan su efecto y que por tanto tanto se normalice el suministro y las redes de suministro a todos estos establecimientos como que los precios pues sean unos precios razonables y asequibles que permitan que todo el mundo pueda acceder con normalidad a este tipo de material, no solo ahora sino de cara a los próximos meses donde es previsible que la finalización del periodo de la etapa de confinamiento pues va a venir acompañada también de una serie de indicaciones, de reflexiones, no sabemos si de obligaciones en cuanto al uso de la mascarilla. Por tanto como digo vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando en esa línea para garantizar al conjunto de la población el acceso a estos medios de protección. Por otra parte vamos a seguir trabajando en las líneas fundamentales que se vienen realizando durante este periodo de alarma, por supuesto la policía municipal en lo que es el control de todas las medidas y de asistencia a la población, los servicios de limpieza y mantenimiento pues con toda la labor de desinfección que se viene realizando en nuestras calles y vías que en su caso se acentuarán en próximas fechas y como todo parece empieza el proceso de desconfinamiento especialmente con los niños y también apoyando lo que son las labores de desinfección de los centros más vulnerables ante esta pandemia como son las residencias de mayores. En concreto mañana martes está prevista una actuación de desinfección en la residencia Reina de los Ángeles en la Plaza Alta a cargo de la empresa Atisa contratada por la Diputación de Huelva y que dentro de ese proceso que ellos tienen de actuación en las residencias de mayores pues se solicitó por parte del ayuntamiento de la residencia y se va a realizar mañana. Es un tratamiento que se realiza en dos fases, la primera será mañana y la posterior en días sucesivos. También tenemos este recurso disponible para en su momento hacerlo en la otra residencia, la residencia Sierra de Aracena, pero teniendo en cuenta que en esta estuvieron efectivos del ejército la semana pasada pues se esperará unos días más para realizar esta nueva actuación de desinfección. Por otra parte también quiero destacar desde la Concejalía de Educación se sigue colaborando con los centros educativos para facilitar en lo medida de lo posible el trabajo de los niños en este periodo que no pueden asistir a clase y en el día de hoy vamos a tener ya los dispositivos electrónicos que van a permitir que aquellos alumnos que no tenían no tienen conexión a internet y disponían de dispositivos electrónicos para seguir las clases desde casa lo puedan tener. Es una actuación que hemos coordinado con el Colegio José Nogales en las cuales se le van a suministrar las propias tablets o tabletas de las que dispone el colegio a las que el ayuntamiento le ha tenido que comprar un dispositivo para posibilitar el acceso a internet. En el caso del instituto pues estamos esperando también y viendo con ellos cómo se implanta una medida similar. E igualmente con el Colegio José Nogales pues en estos días con la colaboración de la policía local se está haciendo también un trabajo para facilitar el suministro de material escolar especialmente de libros que estaba en el colegio para que los niños puedan disponer de los mismos en sus en sus casas en sus hogares sin necesidad de desplazarse al propio centro educativo a recoger los mismos. Desde la Concejalía de Educación con la colaboración y del colegio se han depositado en bolsa que la policía pues lleva directamente a los hogares. Ya se ha hecho con los alumnos de primero y de segundo y en estos días se va a hacer con el resto de los cursos del Colegio José Nogales y comentar que igualmente pues siguen plenamente operativos tanto el servicio los servicios sociales municipales para atender todas aquellas demandas de la población en materia social donde se están gestionando tanto ayuda alimentaria en colaboración con Diputación con Cáritas y con Cruz Roja y también con todos los programas municipales de los que ya disponemos en Aracena y que lógicamente en circunstancias como estas pues adquieren si caben mayor sentido como es el programa municipal de apoyo a las necesidades básicas de la ciudadanía o como es el programa municipal de apoyo al derecho a la vivienda donde se facilitan ayudas para garantizar esas necesidades habitacionales esas necesidades de vivienda al conjunto de la ciudadanía. Por su parte en el departamento de desarrollo local pues seguimos trabajando en lo que es la gestión de ayudas a empresas a trabajadores a personas que se hayan visto afectadas por esta situación esta crisis económica generada a partir de la crisis sanitaria que lógicamente necesitan también del apoyo necesario en estos momentos. Por tanto creo que en esta semana se abre un nuevo horizonte, sabemos que las medidas de confinamiento cada vez pesan más y por eso pues desde aquí transmitir un mensaje de ánimo, de aliento, también de orgullo porque creo que tenemos que estar orgullosos como aracenenses pues de la respuesta que estamos dando en el conjunto de nuestro país y aunque sabemos que están siendo unos días difíciles pero también yo creo que todos tenemos la la esperanza cierta de que con la ayuda de todos pues vamos a salir adelante y con el rigor con la aplicación de las medidas que se van realizando con el cumplimiento riguroso de las mismas creo que estamos dando un magnífico ejemplo y lo más importante creo que estamos empezando a ver resultados y que más pronto que tarde pues vamos a ver cómo superamos esta situación así que a persistir a seguir siendo rigurosos en el cumplimiento de las medidas y a ver pues con con esperanza este futuro que yo creo que poco a poco estamos intentando construir contra todos para vencer sin duda un enemigo formidable como está siendo este este virus pero también como suele pasar en este tipo de situaciones extremas creo que está dando muestras se están produciendo muestras extraordinarias de solidaridad de grandeza y que eso va a ser también a la larga un cimiento en el que conseguir entre todos una sociedad mejor para el futuro